Ahí va la primera pregunta Animal con F Foca Foca, a ver agarra un premio bro ¿Qué te ganaste? Tenis en 50 Un aplauso, un aplauso Se llevan los tenis ¿Cuánto es 12 menos 7? ¿Cuánto es? 12 menos 7 Una Cinco ¿A qué le agarra tu premio? Un aplauso, un aplauso pues Animal con J Jirafa, no ¿Jirafa? A ver agarra tu premio bro Fruta con M Manzana Manzana, eso bro, agarra tu premio ¿Cómo le hace un gato? Meow ¿Cómo? Meow Agarra tu premio bro Continente con la letra O No lo sé ¿Cuánto es 7 por 4? 32 No bro A ver ¿Cuánto es 9.099 más 1? 10.000 No ¿Cuál es la capital de Colima? Colima Colima, eh agarra tu regalo El que sea Una cartera ¿Cuál es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Ay no, qué raro ¡Y malo, perdió! ¿Perdió? Perdió A ver usted, ¿cuál es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos? No sé Ay hermosa Un animal con la letra K Koala Koala, agarra tu premio bro ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 10 No, brava, vámonos ¿Cuántas unidades tiene una docena? Sabrá No La mitad de 2 más 2 No, eso es para ver ¿Qué go? ¿Cuántos segundos hay en 2 minutos? 120 Eso bro, agarra un premio Bravo bro Un animal con la letra Z Zorro Zorro, agarra tu premio bro Felicidades Dime 3 animales que coman maíz Eh Pollo Otro más Gallina Es lo mismo, pero agarra tu regalo La tercera vocal que existe Y Y, agarra tu regalo hermosa ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? No, no me la sé esa Libro Tres personajes del Chavo del Ocho Kiko? ¿El Chavo del Ocho? Ah Ah Una Dos Tres ¿Cuántos dedos tienes? 20 Agarra tu regalo ¿Cuántas horas hay en 3 días? ¿Cómo se llama el novio de Barbie? Ken Agarra tu regalo Un aplauso, ya se acabó todo Un aplauso No, no No, no